Música Antes de venir a Microfusa ya había estudiado en el Conservatorio de Música en Trompeta y había hecho otro curso de producción musical de tres años y luego en ese curso conocí un profe que había estudiado aquí también y que me aconsejó a venir a Microfusa. Esa escuela estaba en Portugal. Lo que yo destaco más de Microfusa, aparte todo el conocimiento que recibes por las clases que son muy bien organizadas y todo eso, son el acceso que tenemos a los estudios, a todo el material y también a la gente que está aquí, todos los conocimientos, todos los contactos que podemos hacer aquí. Yo en medio año que estuve aquí en Microfusa tuve más oportunidades que todo el tiempo que estudié antes en otros lugares, sea de conciertos, de trabajos de producción, de todo. Creo que está muy bien pensado para alguien que viene ya de estudiar música, pero también para quien no sabe nada de música. porque por un lado, si ya sabemos algo de música y tenemos ideas, queremos tener la capacidad de hacer un producto final, una canción, Microfusa nos da todas las herramientas y el conocimiento para hacerlo, pero también si no tenemos ningún conocimiento musical, también hay la posibilidad de tenerlo aquí con las clases de lenguaje musical. Y eso me ayudó mucho. Aunque ya había estudiado música por muchos años, estas clases de lenguaje me ayudaron a consolidar los conocimientos. Me aportó muchas cosas nuevas porque primero pasó lo mismo que con el conocimiento musical que me ha ayudado a consolidar muchas cosas y luego porque siempre está bien ver otras perspectivas. Como es una escuela diferente de las que había estudiado, pude ver perspectivas de producción musical bastante diferentes, pero también entre profes diferentes aquí hay perspectivas diferentes también y maneras de enseñar muy diferentes, pero todas válidas y muy interesantes. En este momento mi proyecto principal es un proyecto donde yo hago producción musical para artistas y performers que están en inicio de carrera y que no tienen muy claro cuál será su sonido, cuál será su imagen de su marca en términos musicales. Y mi misión es ayudarlos a encontrar el sonido y a lanzar canciones de forma coherente. Uno de los artistas con quien estoy trabajando ahora, que lo conocí aquí estudiando en Microfusa, es Itan y tenemos un proyecto hace, no sé, dos o tres meses. Y tenemos ya cuatro o cinco canciones juntos y estamos haciendo conciertos aquí por Barcelona. A mí me gustaría estar solamente produciendo para otra gente. Con mi proyecto principal que tengo ahora, mucho más desarrollado, tal vez tener mi estudio y ya tener algunos artistas fijos para trabajar con ellos. Sí, definitivamente recomendaría Microfusa a otras personas que tengan conocimientos o que no tengan ningún conocimiento musical o de producción musical. A un alumno que va a empezar el curso el próximo año, le recomendaría de aprovechar al máximo todo lo que tiene a disposición aquí, sea en estudio, sea material de producción, instrumentos, sea incluso los contactos que pueda hacer con profes y con otra gente que está aquí estudiando. Que intente crear una red de contactos que le pueda servir cuando va a salir de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!